Bueno, en la fecha de hoy se procedió al triste momento en que estaba anunciado la bajada del Cristo de la Hermandad debido a su gran deterioro, que dicho por expertos, era imposible permanecer de esa manera. También era triste verlo entronizado así, en esas condiciones, y con un futuro no muy promisorio que digamos. Estamos con el Intendente, el señor Walter Almirón, a quien le saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Luis, a toda tu audiencia. Sí, lamentablemente, también en otra fecha que quedará en el recuerdo de todos los itaibateños, sobre todo lo que nos tocó por ahí tomar esta decisión, que no es la que queríamos. Pero bueno, había que hacerlo porque, como comentamos, fuera de cámara podía suceder esto, estando de pie y por alguien que por ahí venía a persignarse, a saludarlo. Y bueno, lamentablemente se rompió un pedazo que era de lo que estaba, digamos, más deteriorado. Pero bueno, tenemos la esperanza de poder restaurarlo. Estamos viendo distintas ideas. Ya le di a la directora de Cultura que se comunique con la arquitecta Elisa Martínez para que venga a hacer una evaluación de cómo está adentro, por lo menos para tener un informe y ver con la persona que en un momento se haya comprometido. Buscaremos lo que sea porque tenemos la confianza, la esperanza de que podemos restaurarlo y con un, digamos, un producto que pueda ser dudadero en el tiempo y poder entronizarlo. Gran esfuerzo a las personas que estuvieron, quiero agradecer a todos ellos, no quiero nombrarnos por uno, porque por ahí me puedo olvidar de alguien, que estuvieron, hicieron hasta lo imposible para sacar la cruz completa, porque sacar el Cristo solo iba a ser muy dificultoso, pues seguramente se iba a romper en muchas mayores partes. Y sacar la cruz, había la posibilidad de que se corte la cruz porque estaba costando sacarlo de donde estaba originalmente entronizado, y bueno, ha sido un gran esfuerzo y se sacó la cruz entera. Bueno, hoy la tenemos ya ahí adyacente y bueno, seguir rezando, digamos, para que nos siga protegiendo. Y bueno, como siempre sostengo, será como él quiere, que sea o su restauración o su permanencia en este estado para que la gente pueda moverlo. Entonces, ¿está en los planes, digamos, restaurarlo y de alguna manera volver a entronizarlo en el lugar? En primera instancia, sí. Es una idea vaga que tenemos nosotros, que creemos que con algunas ideas, como yo siempre digo, yo por ahí pongo las ideas, pero los especialistas son los que me dicen si es viable o no, como siempre lo hacemos, entonces vamos a tirar una idea para ver si se puede hacer como un recuplaz, digamos, con fibra de vidrio. Tengo que ahora estar abajo, a lo mejor se puede trabajar sobre el mismo relieve del cristo original, y eso evitar que se deteriore, ¿no es cierto? Y ya lo que está deteriorado, bueno, tratar de cambiarlo por otro material que creo que es goma de espuma, o hay un montón de otro material en el mercado disponible que se podría hacer. Nosotros vamos con esa idea, pero los especialistas nos dirán si es viable o no. En caso de no ser viable esta posibilidad, como en un principio se había hablado, de ubicarlo en un lugar, digamos, a modo de museo, y entronizar algo parecido, una réplica, para que no lo extrañemos, porque la verdad que acá lo vamos a extrañar, va a faltar algo, algo muy importante en la vida de los itaibateños, desde hace varios años, así que, ¿está también esa posibilidad? Está esa posibilidad, y bueno, lo que se nos fue ocurriendo es justamente en el momento de tomar decisiones, de cómo bajarlo todo, también se nos ocurrió que en ese mismo lugar que está adyacente ahora, se pueda armar como un templete utilizando lo que ya estaba, entonces él va a aparecer en el mismo lugar, nada más que en lugar de pie, va a estar, digamos, en posición acostado. Así que esa es otra posibilidad que se nos ocurrió ahora, para mantener la misma imagen arquitectónica que tiene ya el templo, digamos, nuevo, y bueno, buscar la forma para que podamos venerar este Cristo que tenemos y a lo que estamos acostumbrados. Muy buena la idea. Yo, de mi parte, estoy muy triste, como todo el pueblo, seguramente, y pudimos mostrar algunas cosas gracias a la tecnología de hoy, a la gente que no pudo venir. Yo hice un esfuerzo porque la verdad no era que me animaba mucho, pero vine. Y bueno, podemos mostrarle algo a la gente y que ojalá que muy pronto podamos volver en el estado en que esté, o sea, que quede permanente ahí, restaurado, o que esté de pie, pero venir a venerarlo va a ser muy importante. Totalmente, Rafael, a mí también me costó mucho venir, sabiendo que yo de la directiva hemos logrado agradecimiento a la empresa Intesar, que nos ha facilitado la hidrogruda, excelente, los maquinistas van a llevar en este espacio tan chico con semejante máquina, y estaba ahí que voy, no voy, voy, que lo voy, y bueno, pero tenía que estar así, que en un momento, para los feligreses que somos, nos cuesta muchísimo, pero bueno, siempre digo, uno tiene que hacer la tarea a veces difícil también, y como le digo, ojalá, como cristianos, recemos todos los días por nuestro Cristo, no teniendo en cuenta que si ya está, no está el Cristo, o sea, tenemos que rezarlo, creo, todos los días, porque es nuestro norte, es como siempre decimos, es nuestro norte para nuestra existencia. Muchas gracias, Intendente, muy amable. No, por favor, a ustedes, buenas tardes.